Yo empezo a grabar Eduard produciendo esta vaina bacana de G Oye que lo que tu dices aqui con el hermano Samuel de Plata no Oiga manito estamos grabando en el estudio Estamos estudiando yo tengo la nota por arriba Muchacho noventa, sesenta, cien Eso fue un sesenta que saque de ochenta Manito yo no me quito tu crees que ella va relaja Como me dice ella pollito esta pita disque de improvisar Pero yo la voy a coger pa cerrar Ahora vengo con un estera duro Manito venimos pelando los rulos No me hable que yo tengo letras por camiones Nuevo no me diga que yo soy un duro Oiga manito vaya pelar los platanos pa cenar Que usted no hace nada Ustedes aún como explotas con caga Yo estoy improvisando Oye lo dañe, ahí lo dañe, ay, ay, ay De la mañana no Aquí yo tambien improvisando Pero el de esta, ya usted sabe Esta metiendo la pata el de no le llega Porque yo soy el omega Oye el omega que improvisa Metiendo la pata pero digate que yo no uso pata Yo uso pata si pero pa limpiar zapatos Yo limpio zapatos pero no limpio barato Yo limpio cuarenta y a cincuenta Yo me gano mi cuarto sin tener que vender renta Que eso renta yo no sé ni lo que dije Oigan manito ya gané Yo lo que espero es que ese niño cambie su forma Y se dedique y se obediente Para que pueda salir hacia adelante Oye